¿Has aprendido este partido un poco atípico, no? Sí, antes de empezar lo estaba comentando con algún compañero que era la primera vez que nos pasaba. Nunca veíamos gente empezando el partido con tarjeta, se empieza el partido con un balón a tierra, solo 25 minutos, ha sido bastante raro, pero bueno, sabíamos que iba a ser así y hemos planteado el partido para intentar sacar los tres puntos en el tiempo que teníamos para hacerlo y bueno, al final pues en 25 minutos no encajar y un punto lo considero positivo. Quizás ahora lo esperado, un empate a cero, un error o poquita cosa se puede hacer, ¿no? Sí, al final, pues eso, lo hemos comentado antes de salir, que teníamos que intentar minimizar los errores y aprovechar los que ellos pudieran tener al final, pues es lo que dices, en 25 minutos tampoco da tiempo entre que entres al partido y tal para hacer gran cosa, pero bueno, ya está, como te digo, un punto, volvemos a no encajar en casa, a recuperar esas sensaciones que igual teníamos un poco peores del último partido fuera y eso. Ya, a pensar en el domingo, Dalí Proverso es un buen equipo, pero aquí en casa el vizpolo está muy fuerte. Sí, pues eso, lo que te estoy diciendo, seguir un poco en la dinámica que estamos en casa, haciéndonos fuertes aquí, intentando no encajar y empezar la segunda vuelta, bueno, de la mejor manera posible, aunque ya empezamos un poquito mal en Palencia, pero bueno, a ver si lo podemos hacer bueno aquí en casa contra el Valladolid. Gracias. Gracias. Gracias.